Y esto es Clave Mixteca Y esto va Para los paisanos de Sola de Vega Y sus alrededores Y esto va Saludos Para los paisanos de Santa Lucía, Monteverde Y Tierra de la Chicatana Santa María Coclar Báilale paisanos Báilale paisanos Báilale paisanos Y saludamos a los paisanos de San Pantaserlo Chicha Báilale, báilale